Para memorizar mejor los verbos en inglés es efectivo emplear métodos que involucren tanto la repetición como el uso práctico y contextual de los verbos. Aquí te voy a dar siete estrategias. Lo primero es repetición espaciada. Repasa, perdón, los verbos regularmente, aumentando gradualmente el intervalo de tiempo entre cada revisión. Esto ayuda a transferir la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Lo segundo es que puedes utilizar tarjetas de memoria, que también son conocidas como flashcards. Crea tarjetas con el verbo en inglés de un lado y su traducción o una frase de ejemplo en el otro. Y las utiliza regularmente para autoevaluarte. Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida lo hicimos en el colegio, en la escuela, como lo llames, en el instituto, no sé. Lo tercero, ejemplos contextuales. Aprende cada verbo con oraciones de ejemplo. Esto te ayuda a entender cómo se usa el verbo en diferentes contextos. Lo cuarto sería asociaciones visuales. Crea asociaciones mentales o visuales con cada verbo. O por ejemplo, para el verbo run, que es correr, puedes visualizar a alguien corriendo o por qué no visualizarte corriendo. Tu mejor versión es la mejor, la versión fit. Quinto, práctica oral y escrita. Utiliza los verbos en conversaciones y en la escritura. Practicar con oraciones y diálogos reales te ayuda a recordar mejor los verbos. Dice la estadística que si utilizas una palabra 21 veces en un mismo día, pues ya la vas a interiorizar y no se te vuelve a olvidar. Eso dice la estadística. Los sextos serían juegos y aplicaciones de aprendizaje. Puedes utilizar juegos educativos y aplicaciones para practicar los verbos de manera divertida y dinámica. Una de ellas, si no me voy a cansar de recomendarla, puede ser Duolingo. Y lo séptimo sería agrupación por temas. Aprende verbos relacionados con temas específicos. Por ejemplo, hoy vas a aprender los verbos relacionados con deportes. Mañana con cocina. El próximo día con viajes. Y así vas a ayudar a contextualizarlos y recordarlos más fácilmente. O también aprender los verbos relacionados con tu disciplina, con tu actividad laboral. ¿Listo? Y el bono, que habíamos dicho que eran siete, pero el bono sería que entre más escuches inglés y más leas inglés, es decir, entre más consumas, pues más palabras vas a almacenar y por ende más verbos vas a aprender. Recuerda que la repetición constante y el uso práctico son claves para memorizar y retener palabras de manera eficaz, pero además también para aprender cualquier actividad en la vida. Sigue para más.